¿Qué pedo chonombianos? ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar las figuritas de Transilvania 3 Las cuales van a vender en Cinemets Ay papá, ya se la ya ven este desmadre Primero veamos a Drácula Que se ve sencillo, se ve chido, se ve mamalón No sé, pues es la que debes de comprar sí o sí Para tenerla en la colección Después a Frankenstein, que se ve chido, que no tenga cabeza La verdad eso se ve muy llamativo Después a la gelatina esta, que supuestamente Ha salido un recipiente para palomitas en Cinemets Sobre esto, hay que esperar para ver si sí o no La momia, la verdad desconozco los nombres Pero hay que llamarlos por como son Ahí están, se ve chido esa momia Es una hija del hombre lobo, que se llama mamalón Que tiene como 10 hijos, que según eso Es la novia del hijo de este güey De la hija de Drácula, que chingados Y aquí vamos a las 5 figuritas mamalonas La verdad, el chiste es tenerlas 5 Supuestamente ya están confirmadas Les repito, hay que ver si va a salir el recipiente Para palomitas mamalón, na cachingón Para ser al pendiente, así que espero que les haya gustado Este video, ya saben, dejen su like Compártan, suscríbanse que abajo les sigo en nuestras redes sociales Comenten que les parecen esas figuritas Si las van a comprar o no sé Hoy salen a la venta las del hombre hormiga Para que vayan y estén al pendiente Nos vemos hasta la próxima morros Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!